La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida traté De ignorar cómo volías, más haberme conformado Al no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se vive en una vez Solamente me queda pasar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Vamos arriba Y una vez más La banda de Altagracia para ustedes Para Adrián que está cumpliendo años La gente de Tucumán, Santiago del Estero Vamos a la popis Una vida traté, de ignorar cómo volías Más haberme conformado, al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se vive en una vez Solamente me queda pasar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Vamos arriba Próximos fines de semana en la PAPA A la gente de Córdoba que estuvimos anoche Córdoba capital Vamos Ruli Pepe Wilson ¿Cómo dice? Seguimos Y hacemos un poquito de palma a la gente de la tribuna Bien arriba ¡Ese grito de las chicas! ¡Ese grito de las chicas! Y yo me siento muy contento con mis amigos, bailando, me siento muy contento con mis amigos, mozando, bailando este ritmo, en la guerra del mambo, bailando este ritmo, con los del suico, saludos. Báilados conmigo, bolichos, bailados conmigo, en la guerra del mambo, bailando este ritmo, bailados conmigo, en la guerra del mambo. Vamos arriba, estamos en vivo, los del fin para el Mujer Asia, vamos la gente de Aris Arate, para Salta, Jujuy.